Entonces, el segundo me dice la siguiente. Haya las razones trigonométricas que faltan en caja. 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 En el A me dice. Haya las que ir más grande para que me diga. En el A me dice lo siguiente. ¿Ustedes cómo creen que yo puedo solucionar esto si solo me dan esta parte de la pantalla? ¿Cómo creen que yo la puedo solucionar? ¿Quién me dice por favor? ¿Quién me dice por favor? ¿A qué es igual cero? ¿Cero a qué es igual? A uno. Hay razones trigonométricas. ¿Cero es igual a qué? Ah, cero es igual a la pateta opuesto sobre la exoterapia. ¿Definición a la razón trigonométrica esto? ¿Esto sería qué? Opuesto a incoterapia. ¿Cero? ¿Y es de esto? ¿Cero es de esto? ¿Es igual a qué? ¿O sea, relativo? ¿Qué sería el cateto opuesto y el cateto opuesto? ¿Qué sería el cateto opuesto, Alejandra? ¿Qué sería el cateto opuesto? Si estoy relacionando que tienes igual a la pateta opuesto sobre la hipotecina. ¿Qué sería el cateto opuesto? ¿Qué sería el cateto opuesto? Vuelvo y explico. Pero presten atención porque ustedes parecen muertos, Alejandra. Es como si les hablara y no escuchara. ¿Sólo entienden los que están acá? tengo ceno me dice que es igual a un tinto les pregunté a Cami cuando estarán acá ¿a qué es igual? ¿a qué es igual? ¿a qué es igual? ceno de alfa, ceno de feta en este caso, ¿cuál es la razón trigonométrica de ceno de ceno? ¿me entienden? ceno de feta es igual al ceno de alfa relaciona ¿a qué es igual, ceno de alfa? es lo que estoy preguntando ¿a qué es igual, ceno de alfa? ¿a qué es igual, ceno de alfa, ceno de alfa? ¿a qué es igual, ceno de alfa, ceno de alfa? ¿a uno? ¿a uno? muy bien, Yanil, ¿a uno? y adicionalmente a eso ¿qué más tengo? ¿la qué? la hipotenusa ¿se es igual a cuánto? cinco cinco muy bien para hacer las razones trigonométricas ¿qué es que tengo que hacer? ¿qué me faltaría primero que todo? el capeta de alfa ¿y con qué lo hago? con el idioma de pitagas con el idioma de pitagas entonces ¿esto es igual a qué? c es igual a la raíz de hipotenusa al cuadrado c es igual a la raíz de hipotenusa al cuadrado menos el otro capeta al cuadrado ¿hasta ahí bien, cierto? o sea que c es igual a la raíz ¿de qué? de cinco al cuadrado de cinco al cuadrado menos cinco al cuadrado ¿cuánto me da cinco al cuadrado? veinticinco c es igual a la raíz ¿de qué? menos uno muy bien veinticinco menos uno ¿cuánto me daría? veinticinco o sea raíz de veinticuatro ¿listo? ¿será que lo dejo en raíz de veinticuatro o qué lío hay? veinticinco se simplifica creo que es verdad se simplifica ahora vamos a simplificar entonces vamos a simplificar hasta veinticuatro ¿qué nos hacemos? veinticinco muy bien voy a sacarme veinticuatro ¿me daría? veinticinco 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 vámonos al grupo y aquí veinticinco muy bien excelente ¿eso me daría? dos a la dos dos a la dos dos a la dos por dos muy bien y eso lo tomo para dos a la dos muy bien dos a la dos dos a la dos por dos por dos ¿qué saco de la raíz? el exponente no porque se ponía dos ¿de dos? ¿no? ¿qué haría? dos dos por tres o dos por tres dos o sea que esto me daría dos dos tres dos para y seis No, es que acuérdense que yo les expliqué, cuando ustedes tienen, en este caso, cuadrado, si aquí hay un 2, este 2 se elimina y queda esto que está adentro, que es el radical, sale de la raíz, sale, cuando se elimina. Por ejemplo, si usted le queda así, 2 a la 2, por 2 a la 2, por 3 a la 2, por 3, por 7, ¿qué tiene que sacar de la raíz? Este 2, pues por, este 2, perdón, este 2, pues aquí por 2, y este 3, porque también se elimina, por 3. ¿Y qué me queda adentro de la raíz? 3 por 7. ¿Ahora sí? Y lo de afuera se multiplica, o sea, que quedaría 12 sobre 21. Así se simplifica con la raíz. Las que se fueron, listo. ¿Qué procede va a hacer? ¿Ahora es qué? ¿Lo resolviste con la raíz? ¿Vamos a proceder a sacar la raíz? ¿Y dónde se va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿Por qué? Pues bien, aquí tenemos. Pues estigamos 0 para que sepamos que ya tenemos aquí. ¿Cero es igual a qué? Ah, no. ¿Cuánto ya lo tenemos? ¿Ahora no se hace igual? ¿Por qué no es igual a...? ¿Ahora no se hace igual a...? ¿Dos? 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 ¿Para decirle? ¿Dos? 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 Gracias. 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 Te cante. A mí no me gusta así de sobre nada. Es igual a qué? A cinco sobre dos raíz de seis. Nacionalizo así porque me queda la raíz abajo. Entonces quedaría por raíz de seis, por raíz de seis, y eso quedaría igual a cinco raíz de seis. Cinco raíz de seis y abajo sería dos. Voy a hacerlo fácil. Al cuadrado aquí elimino, y como lo dijo Daniela acá, quedaría, muy bien Daniela, quedaría cinco raíz de seis de dos por seis, que sería igual a cinco raíz de seis sobre dos. Y eso es todo. Eso sería de cambio. Y por último sería tangente. Eso sí sería. Eso sí no toca darse de la guitarra. Que haría también de cinco. O también de cinco. O también de cinco. O también de cinco. O también de cinco. Bueno. Es igual. ¿Qué pasa? Ay, pero me faltó escribir las cosas. Espérense que ahí está mal escrito. Voy por a volver borrar. Voy a volver borrar porque me faltó por hacerlo bien bonito y faltó por los ganayas sentidos. Aquí sería el primero seno. ¿Puedo hacer bien, Moni? ¿Es igual a qué? Hasta el centro adyacente sobre el cosenosa, que sería igual a un químico. Ahora sí. Así no tiene que hacer. Aquí sería el coseno. ¿Es igual a la centro adyacente sobre el cosenosa? ¿Es igual a qué? 2 raíz de 6 sobre 5. Ahora sí. ¿Tangente es igual? ¿Ya ves? Aquí lo voy a colocar. ¿Tangente es igual? ¿Tangente sería el cateto o el cosenosa? Sobre el cateto y acción. ¿Es igual a hacer todo eso? ¿Puedo hacer así? No, bueno. Tranquilo, sacarlo bien. Ser igual a 1 sobre 2 raíz de 6. ¿Tangente? ¿Tangente es igual a la razón? Que sería igual. A ver, ¿qué hay un químico? 1 sobre 2 raíz de 6. Aquí hago la nacionalización. Por raíz de 6, por raíz de 6, que sería igual. A raíz de 6. Sobre 2 por raíz de 6 al cuadro. Elimino, elimino, elimino. Y eso me quedaría raíz de 6 sobre 2. Muy bien. Raíz de 6 sobre 2. Listo. Ahora sería José Cante. Sí, José Cante, que sería igual. No sé Cante, que sería igual. Tiene que ser la respuesta igual a la mentira. José Cante, que sería igual a la que? Sí, yo lo sé. O sobre el 1, que sería igual. Así. Muy bien. Ahora sí se Cante. Bueno, aquí es que sí lo puedo hacer así. La otra opción. Sería igual a Cante, que sería Cante, que sería Cante, que sería Cante sobre Cante, que sería Cante. Que sería igual a 2 raíz de 6. Y eso es todo. Así se Cante, que sería Cante, que sería Cante. Ustedes no hablan ni preguntan algo. Como si estuvieran mal. Como ahora no hay nada, porque siempre le doy la espalda por ser suyo. ¿Cierto, Barbara? Siempre le doy la espalda, porque yo soy suyo. Al darle las paredes, me escribo así. Me escribo así. Ahora no. Por eso en mi clase no se pueden hacer. No se pueden hacer a este lado. Dime. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo creo que en el teorema de Pitácoras, ¿cómo fue que sacaste ese 2 raíz de 2 por 3? Daniel, hablamos de seguro que no te entienden nada. En el teorema de Pitácoras, ¿cómo salió ese 2 raíz de 2 por 3? Ya te explico otra vez. O sea, sé cómo, hizo cómo para sacarlo, pero el 2 que va antes de la raíz, ¿cómo hiciste para sacarlo? Ya te explico otra vez. Voy a ahorrar otra vez y te voy a descansar. Aquí te quedó la raíz. Después de que hiciste la raíz, ¿separe? Después de que hiciste la raíz, te quedó esto. ¿Cierto? Sí. Después de que hiciste la raíz, te quedó esto. Pero entonces, eso no puede quedar. Porque solamente se deja por raíz, como en el primero, en el A y en el B del primero, cuando es un número primo. Cuando es un número primo, si lo dejas así en raíz. Pero cuando es un número primo, no es primo, ahí tienes que mirar si lo tienes que descomponer. En este caso, tú puedes hacer 24, Daniel. ¿Qué le puedes sacar a 24? Puedes decir, por favor. ¿Citano? Daría 12. ¿Puedes volver a sacar mitad? Sí. Daría 6. ¿Puedes volver a sacar mitad? Sí. Daría 3. ¿Puedes sacar tercera? Sí. Daría 1. ¿Cómo los vas a enrupar? Como los que indican desde el A y en el 17, sería 2, porque no hay nada. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le dices? Que eso sería 2 a la 2. ¿Por cuánto? Por 2. Por 3. Eso lo colocas dentro de la raíz. Ese día. 2 a la 2. Por 2. Por 3. ¿Hasta ahí bien tener o tienes alguna duda? Sí, pero vas a ahí bien. Esto. Muy bien. Cuando tú tienes multiplicando, cuando tú tienes, acá te lo voy a explicar, cuando tú tienes multiplicando un exponente con una potencia, en este caso un índice igual al exponente, básicamente eso se cancela y se saca el radiocando de la raíz. Entonces, esa base como tal, se saca de la raíz. Entonces, en este caso eso te quedaría acá, se saca este 2 de acá, porque se elimina con este de acá, porque aquí imaginariamente no es nada, pero es un 2. Entonces, eso quedaría 2. Afuera. ¿Por qué? Por 2. Por 3. Eso te daría igual a 2. Raíz de 6. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, profesor, ahora sí. Yo sí. Ya me quedé la cuenta del grupo. Gracias. 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 Abre. 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 Para el martes. Para el martes. Lo entregamos. Ah, uuuh, bien. Sí. Lo van a crecer. Igual no lo van a entregar tarde, no lo van a entregar tarde como sí, como sí. el marzo lo van a entregar en martes a las 5 y no lo hago por ellos lo hago por ustedes si no lo hago por las 3 y media almuerza y prácticamente ya son las 4 de la tarde y eso que yo lo tenía por eso es que ahora ¿alguien tiene tu mano? listo, se entrega esta actividad se entrega ahí lo acabé de mandar una foto explicando cuándo se entrega, se entrega el martes a las 5 de la tarde ¿listo? listo jóvenes de virtual si alguien tiene alguna duda por favor 10, 12, 13, 14 me falta una persona Juan Pablo Francisco ah no, Francisco sí está ah Nicolás que tiene permiso si ya me acorde listo jóvenes que estén muy bien cualquier duda tiene 9 minutos para que me pregunte por el pasado chao voy a interpretar pero le cualquier yo hay los Alexander Gracias.